Hola hola como muñecos, como están? Bienvenidos a este increíble video, el último, uno de los últimos videos de esta temporada Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Y sin más preámbulo comencemos con este resumen del capítulo final, un resumen de 6 minutos por lo extenso y la información que trataron de meter en este capítulo Y bueno gente, lo primero que les puedo contar es que Rutila se puso la capa junto a todas las chicas casillas Y lograron decir, nosotras somos las mejores, ¿por qué lo digo? Porque después de que Fernando Aguirre llevara a cabo su plan de quitarle todo el dinero a las casillas Quedarse con el dinero y hacer una estafa, ellas se dieron cuenta que esto estaba sucediendo porque son muy pilas Y finalmente llegaron, llamaron a Aguirre, se dieron cuenta que no les iba a contestar Y ellas lo que hicieron fue ir directamente a donde se encontraba la oficina, cogieron a bala a todos, tomaron un arma y quemaron la oficina Si, prefieron quedarse sin dinero pero también dejar sin dinero a Fernando Aguirre Y esto es una muestra de que las casillas son las casillas Y bueno, para contarles un resumen de lo que pasó con ellas tres Todas tres al final se fueron a Estados Unidos a comenzar una nueva vida Digamos que entonces, pues evidentemente el hijo de Aurelio se queda sin su esposa Porque se da cuenta que le es infiel con la agente de la DEA Esto no se ve, no es claro en el capítulo porque trataron de mochar muchas partes Pero sí sabemos que al final de la novela, él queda solo Y pues obviamente, Laura se va Quien también se va para Estados Unidos es Rutila y Diana Y todas ellas quedan bastante bien económicamente Incluso van a ayudar a un agente de la DEA a encontrar nuevamente a Fernando Aguirre Ahora, vamos con Fernando Aguirre Fernando le tiende una trampa a su papá, o a su tío, bueno A Julio Zambrana y le dice a Aurelio Casillas donde está Julio Que vayan por él, pero hace un trato con Aurelio Y le dice que le va a entregar a Julio, su tío, si él lo deja libre Obviamente esto no iba a suceder Entonces se dividieron y estamos viendo entonces Que el hijo de Aurelio va a ir a buscar a Fernando Aguirre Y de una forma muy dramática Le dice que les va a cobrar todas y cada una de las que les hizo La que le hizo a Laura Y finalmente lo que hace es quitarle un brazo Sí, le corta un brazo Y después cuando llega a donde está con Aurelio Porque todos se reúnen en la casa de Julio Zambrana Para quitarle la vida a Julio y acabar con todo esto En un despiste se le escapa a Fernando Y él queda prófugo de la justicia De hecho al final vemos como un agente de la DEA La amante del hijo de Aurelio Le dice a Rutila, le dice a Laura y le dice a Diana Que necesita de su ayuda para poder encontrar a Fernando Aguirre Porque además de ser un narcotraficante También es un asesino en serie Y él necesita encontrarle un punto final a esto Algo que también vimos es el final de Tracy Lobos Muere bastante sutil Realmente le dieron mucha vuelta para finalmente al final Finalmente al final sí Aurelio simplemente lo que hace es decirle Que todo lo que hizo fue en balde Porque pues nada de eso tenía sentido Que no tenía que acabar con tanta gente Que lo único que quería hacer O que lo único que debía hacer Si quería encontrarse con él Era llamarlo y él le hubiese dado una cita Ahora pues evidentemente Todo esto terminó en la muerte de Tracy Lobos De un tiro en la cabeza Aquí están las tres llamando a Fernando Aguirre Para mostrarles que lo que hicieron Con pues con todo el imperio que él tenía montado Que era su oficina que la quemaron También aquí es el momento donde se despistan Todos se despistan y Fernando logra escaparse Finalmente logran llamar a la DEA Pero bueno las cosas no funcionan Y Tracy fallece Ahora le llega el turno a Julio Zambrana También es una muerte muy 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 simbólica Pero también muy rápida Y es que Aurelio le dice a Julio Que va a quitarle la vida De la forma más larga posible Y es como mató al hermano de él Y es asfixiándolo hasta poder quitarle la vida Esto fue muy rápido realmente Porque venía la DEA para encima También vimos algo muy interesante Y es que estos dos agentes de la DEA Que pues sí Ahora no les había dicho Pero Mechas estaba secuestrada O bueno atrapada por la DEA Pero ellos dos agentes Lo que hacen es liberarla Y llevarla a fuera del país Ya vamos a ir más adelante con Mechas Lo que deben saber también Es que el gobernador Queda en manos de Aurelio Casillas Y de la familia Casillas Para cumplir todo lo que ellos quieran Si se le voltea la torta Y ahora tiene que cumplir con sus caprichos Como les dije Ella va a ir a buscar a Laura A Rutila y a Diana Para pedirle ayuda De poder encontrar A Fernando Aguirre Todo esto ya es el final De lo que sucedió en el Señor de los Cielos 8 Vemos que la arqueóloga La arqueóloga lo que hace es Enamorarse a Aurelio Y ellos dos se van juntos A continuar excavando Y encontrando todo esto Aquí este es ya el final De lo que pasa Y va contando Que va pasando Con cada uno de los personajes Como se desenlazó la historia Y al final Pues recuerden Que les comenté Que Mechas Estaba fuera del país Mechas decide Volver nuevamente a México Para que su bebé Nazca en México Y cuando están allí Se encuentra Con la arqueóloga Y le dice Que necesita Que se vaya allá Algo muy importante Que pasó al final De Señor de los Cielos 8 Es que Aurelio Casillas Llega a una iglesia Y se va a encontrar Con alguien Pero cuando llega A esa iglesia La iglesia explota Si mi gente Parece que Aurelio Casillas Fallece nuevamente Y pues ahora Vamos a ver Que pasará Recuerden que les gusta Mi contenido De suscribirse al canal Y es que mi gente Esto abre la puerta Para dos cosas Primero que Aurelio Vuelva a aparecer Como apareció en esta temporada Y segundo Que Aurelio Muera definitivamente Y que su hijo Lo reemplace Y esta es una teoría Que ya habíamos evaluado Que ya se los había comentado ¿Por qué? Porque en algún momento Se los comenté Y Aurelio lo dice En la sinopsis Cuando está contando Qué pasa con todos los personajes Dice que su hijo Se convirtió En una versión de él Porque poco a poco Está sacando la garra De los Casillas Incluso el hijo Aurelio queda solo Porque Laura decide Irse y dejarlo solo Aurelio queda solo Aurelio queda solo